Ayer entendí que todo este tiempo contigo no supe hacerte bien Que todo lo que hice fue solo perderte y no te cuidé Y ahora que te vas me torturan las veces que te mentí Ya sé que te perdí y que el brillo que había en tus ojos yo lo apagué Y que soy el culpable de un corazón roto que me agite Y ahora que te vas no me atrevo a decir que te quedes aquí Debes encontrar en lo personal quien se compromete y se asumente a estar contigo Y cuando digo es para siempre Porque en realidad esa es la verdad Conmigo no habrá una historia que termine diferente Lo siento, pero es que yo siento lo que sientes No todos te amo entre tus dientes Como se olvidaron los instantes, cada vez estamos más distantes Descendí la cama donde tantas veces nuestros cuerpos amanecen sin ropa Y comprendí que no era un vicio la costumbre de besar tu boca Hoy cada quien lo que le toca y me toca a mí Asimilar entre estas copas que te perdí Tú no sabes que se siente el estar sin ti Y hoy me voy a ir pues Entendí que todo este tiempo contigo no supe hacerte bien Que todo lo que hice fue solo perderte y no te cuidé Y ahora que te vas me torturan las veces que te mentí Ya sé que te perdí Y que el brillo que había en tus ojos yo lo apagué Y que soy el culpable de un corazón roto que me agite Y ahora que te vas no me atrevo a decir que te quedes aquí No te merezco a ti Me he pasado ya mil noches sin entender Por qué te dejé partir si no te dejé de querer Y ahora mismo se apodera de todo mi ser Porque lo peor que hice fue dejarme perder Te gasté de la nada convertirte en todo y yo No te merezco a ti Es que tú llegaste cuando me encontraba solo Y sabes que te quise aunque lo hice Estoy consciente De todo el daño que te hice Y aunque pueda disculparme Eso no hará que cicatrices Sé que tal vez no voy a recuperarte Pero aunque sea hoy quiero disculparme Quiero que sepas que no quise lastimarte Solo fue el miedo a no querer enamorarme Ahora que te perdí quiero recuperarte Y aunque no te merezco a ti Ni a ti ni a todo el tiempo que desperdiciaste Creyendo que yo era el indicado Ojalá pueda venir a alguien y enterrarme con besos en el pasado Espero me hayas olvidado porque No te merezco a ti Ya sé que yo perdí Porque el brillo que había en tus ojos yo lo apagé Si soy el culpable de un corazón roto que marchité Y ahora que te vas no hayo como pedir que te quedes aquí Ya sé que te perdí Y que el brillo que había en tus ojos yo lo apagé Y que soy el culpable de un corazón roto que marchité Y ahora que te vas no me atrevo a decir que te quedes aquí No te merezco a ti No te merezco a ti